Música Estamos en la obra inaugural del Festival de Danza de Bogotá vimos la obra Borderline, que es una producción franco-alemana en donde se desafía realmente las leyes de la gravedad Mi nombre es Lina Gaviria, soy la directora del octavo Festival Danza en la Ciudad que está en este momento con una obra absolutamente increíble que mezcla la acrobacia, el ballet, el hip hop y todo el mundo oriental con el mundo occidental y van a poder encontrar todo tipo de géneros de la danza desde el break dance, hip hop, danza, tango, folclore contemporáneo, folclore internacional todo lo que ustedes quieran pasa en el festival quiero invitarlos muy especialmente a que consulten la programación www.danzanlacidad.gov.co y a que vengan, nos acompañen y gocen con nosotros Así como el teatro, la danza hace parte de las artes escénicas y es por eso que es tan importante hacer la profesionalización en el Politécnico Gran Colombiano para seguir impulsando al sector a nivel profesional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video